Para comenzar pediremos por nuestros enfermos Escúchanos Señor, te rogamos También pediremos por nuestros difuntos que ya han partido al encuentro del Señor Fernando Elmosilla Silva, Héctor Elmosilla Silva, Marta Pabez Olguín, René Monardes, Jorge Pabez, Juan Cabezas, Graciela Cabezas, Cristian Hoyarzún, Sergio Becerra López, José Aliaga Miranda, Hugo Bolvarán, Malvina Jaña Cabrera, Manuel Yomans Polanco Por ello roguemos al Señor, escúchanos Señor, te rogamos Jessica Geomas, Sandoval, Víctor Vera Muñoz, Luciano Roa Becerra, Manuel Pino Azúcar, Berta Pérez Inostrosa, Manuel Jesús Carballo Catalán, Dolira del Carmen Díaz Valdez Jenny del Carmen Vergara Abarca, Beatriz Droguet Martínez, Ignacio Pérez Inostrosa, Aurora Pino Pino, Patricio Ordenes Tapia, José Antonio Ormazábal Márrez Por ello roguemos al Señor Escúchanos Señor, te rogamos José Orrega Kiger, Orpa González, Patricia Ortega González, Segundo Carinao, Juan Menchiqueo, Fernando Cabezas, Elsa Guiamán Pinto, Juan José Calderón, María Eliana Villerme, Elsa Molina Villerna Norberto Valencia, Juan Olate, Graciela Sarabia, Mario Andrés Melo Vadilla, José Vadilla, Herminda Aedo Por ello roguemos al Señor, escúchanos Señor, te rogamos Manuel Cuevas Inostrosa, Lidia Moya Caballero, Luis Catalán Vidos, Víctor Hugo Torres Gajardo, Pedro Cuevas Villacura, María Esther Inostrosa, María Isabel Cuevas Inostrosa, Juan Pablo Escares Pozo, Jorge Bravo Cancino, Rodolfo Bravo Espinosa, Rodolfo Espinosa Carrasco Por ello roguemos al Señor Escúchanos Señor, te rogamos Digna Adasme, Eduvino Jave, Artemio Contreras, Sunida Cortés, Marco Contreras, Andrés Contreras, Feliciano Cepeda, Umbertina González, Melenca Cepeda, Valerio Gutiérrez, Guillermo Duarte, Ernesto Cofré, Rosa Gutiérrez, Valvina Gutiérrez, Juan Gutiérrez, Ezequiel Cofré, Salvador Rojas Rojas, por ello roguemos al Señor Escúchanos Señor, te rogamos Verónica Rodríguez, Francisco Soto Indo, Adriana Aroca, María Barra Parragués, Julia Barra Parragués, Hermanos Donoso Fuente, Matrimonio Zúñiga Pereira, Matrimonio Miranda Lobos, Amador Maturana, José Barrios Ibarra, Luis Baeza Martínez, Florencia Pérez Díaz, Pedro Fuentealba, Luis Quintero, Vitalia González, Luis Hernán Quinteros, por ello roguemos al Señor Escúchanos Señor, te rogamos Celebramos en el privilegio mariano de la Inmaculada Concepción la victoria sobre el mar. Dios se sirve de una mujer que Él ha preparado cuidadosamente para darnos la esperanza de que al final el bien triunfará. Nos ponemos de pie para recibir a Monseñor Alejandro Goych, quien preside nuestra celebración. Lo hacemos cantando. Bendemos con alegría en la tierra del Señor, bendemos con alegría en la tierra del Señor. Señor, bendemos con alegría en la tierra del Señor. Bendemos con alegría en la tierra del Señor, bendemos saibene en la tierra del Señor. Esquilazo de Aleluya, Padre Eterno Redentor Al Dios Padre de los Cielos, Padre Espíritu de Amor Esquilazo de Aleluya, Padre Eterno Redentor Al Dios Padre de los Cielos, Padre Espíritu de Amor Todos somos como hermanos, por delito del Señor Ya daremos los pecados, con la guisla y la oración Ya daremos los pecados, con la guisla y la oración Con la guisla y la oración, el Espíritu de Espíritu de Amor A la de Dios, salve en Dios, eres de Dios Esquilazo A la de Dios, salve en Dios, eres de Dios Esquilazo Esquilazo de Aleluya, Padre Eterno Redentor Al Dios Padre de los Cielos, Salve Espíritu de Amor Esquilazo de Aleluya, Padre Eterno Redentor Al Dios Padre de los Cielos, Salve Espíritu de Amor En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo Amén Que la paz del Señor Jesús esté con todos ustedes Y con su Espíritu Queridas hermanas y queridos hermanos Un saludo muy fraterno En esta mañana, fiesta de la Inmaculada Concepción Y en este Santuario de la Compañía Sean todos bienvenidos Nos preparamos para participar en esta Santa Eucaristía Invocando el perdón y la misericordia de nuestro Dios Ten piedad, Señor de nosotros Con las mentas y ofensas que hacemos hacia aquí Tú que todo lo sabes, saben las mías Piedad, 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 Piedad Señor Yo quisiera estar siempre contigo Y no perderte Que me llenas mi vida de gracias para ir a ti Piedad, 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 Piedad Señor Piedad, Piedad, Piedad Señor Dios Padre, rico en amor y en misericordia Tenga piedad de nosotros Perdón, 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 perdón Perdón nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Damos gloria y alabanza Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Con amén Amén ¡Gloria a Dios, gloria a Dios! 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 ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! En nuestra segunda lectura, gloria a Dios, 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 gloria Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bienes espirituales en el cielo y nos hace elegido en Él antes de la creación del mundo para que fuéramos santos e irreprochables en su presencia por el amor. Él nos predestinó a ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo conforme al beneplácito de su voluntad para la alabanza de la gloria de su gracia que nos dio en su Hijo muy querido. En Él hemos sido constituidos herederos y destinados de antemano según el previo designio del que realiza todas las cosas conforme a su voluntad a ser aquellos que han puesto su esperanza en Cristo para la alabanza de su gloria. Palabra de Dios La alabamos El relato de Lucas, rico en detalles significativos, nos muestra a María, a la escucha atenta de la Palabra de Dios y dispuesta a su plena realización. Nos ponemos de pie para aclamar el Santo Evangelio. ¡Gracias! 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 El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret a una Virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David llamado José. El nombre de la Virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Pero el ángel le dijo No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el frono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel ¿Cómo puede ser eso si yo no tengo relación con ningún hombre? El ángel le respondió El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez y la que era considerada estéril ya se encuentra en su sexto mes porque no hay nada imposible para Dios. María dijo entonces Yo soy la servidora del Señor que se haga en mí según tu palabra y el ángel se alejó Palabra del Señor ¡Gloria a ti, Señor! ¡Gloria a ti, Señor! ¡Gloria a ti, Señor! Aleluya, aleluya, para lavar al Señor ¡Aleluya! 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 ¿Cómo están los hermanos? ¡Bien! ¿Tienen frío? ¡No! Pero tampoco hace tanto calor, ¿ah? ¡Aleluya! ¡Qué alegría, hermanas y hermanos! Una vez más, encontrarnos en este lugar de gracias y de bendición que es el santuario de la compañía. Ustedes habrán visto que el templo ya se ve. ¿Lo vieron? ¡Sí! Pensábamos inaugurarlo hace una semana atrás, pero no se pudo porque para inaugurarlo tiene que estar listo también el retablo. ¿Se acuerdan ese hermoso retablo que estaba detrás del altar? ¿Se acuerdan? ¡Sí! Que es una pieza única en Chile. Y eso costó encontrar los recursos, se encontraron, pero los artistas están trabajando en la restauración. Si Dios permite, en el mes de marzo del año 17, si Dios permite, vamos a inaugurar el templo. Así que podrán venir como cuando quieran y como quieran, porque ya va a estar todo listo. Pero para el otro 8 de diciembre, si Dios permite que estemos vivos, ahí sí que va a estar todo listo. Así que damos gracias a Dios. Ya han pasado seis años, queda poquito, tres meses. Demosle un aplauso por este logro. Quisiera también preguntar, como todos los años lo hago, si hay peregrinos que han llegado por primera vez, que levanten la mano. Por ahí uno, por allá otro. Demosle un aplauso. Los demás somos ya antiguos peregrinos, ¿cierto? Sí. Muy bien. Después que comenzamos la misa con el cántico, yo les invité a pedir perdón. Yo sé que son buena gente todos ustedes, ¿cierto? Sí o no. Pero algún pecado tienen, ¿sí o no? Sí. Levanten la mano a los que nunca han pecado. Nadie, nadie. El obispo menos. Todos somos pecadores. Todos. Por eso la fiesta de hoy, hermanos y hermanos, tiene algo especial. Yo vengo llegando de Piquillay, que está en el baño de Colchagua, donde hay un santuario muy hermoso, en una montaña, de Nancagua hacia adentro, hacia la cordillera. Y ahí, desde las cinco de la mañana, cada hora y media, hay misa, lleno de gente también. Llego aquí, veo lleno de gente. Y con la imaginación, y con la imaginación, me traslado a los Vázquez, lleno de gente. Ahí dicen que van cerca de 800 mil personas. Y con la imaginación, me voy a Concepción, donde yo trabajé 12 años como obispo auxiliar. Y allí, en el cerdo de la Virgen, más de 100 mil personas llegan a ese lugar. Y si nos vamos al norte, en Arica, y al sur austral, en Punta Arenas, en lugares grandes como santuarios, y en pequeñas capillas en los campos, hoy la gente acude. ¿Y ustedes han escuchado en la radio alguna propaganda que decía vaya el 8 a tal parte, vaya el 8? ¿Han escuchado algo? No. ¿Han visto en la tele algún spot publicitario? No, no, no. La Virgen Solita convoca al pueblo creyente. Porque el pueblo creyente ama a María. Ella no necesita de publicidad en los diarios, en la radio o en la televisión. Está en el corazón de los chilenos y en el corazón de millones de seres humanos. Porque no solo en Chile, sino en todo el mundo, hoy se celebra a esta mujer. Y uno se pregunta, ¿por qué? Porque en ella vemos lo que quisiéramos ser nosotros. Yo soy pecador, lo decimos. Hoy cantamos el Señor, ten piedad. Pero cuando rezamos el yo pecador, rezamos diciendo, ayúdenme, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra y omisión. Hasta ahí no. Cuando rezamos el yo confieso, nos dirigimos a Dios y a los hermanos. Y le pedimos perdón porque todos, de una u otra manera, hemos pecado con el pensamiento, con la palabra y con la acción. ella no, ella no. María, lo decimos en una ejaculatoria, Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. ¿Qué quiere decir eso, hermanas y hermanos? Quiere decir que su padre, Joaquín y Ana, como cualquier pareja de amor, se unieron y la engendraron. Pero esa niña que engendraron por un privilegio divino, porque Dios tenía reservada para ella un plan especial, la preservó del pecado de origen. En ella no hay inclinación al mal, en ella no hay pensamientos que perturben, en ella no hay palabras que ofendan a otros y en ella no hay acciones que sean negativas, en ella todo es bueno. Por eso decimos cuando rezamos el Ave María, Dios te salve, María, llena hasta ahí, llena eres de gracia, llena eres de gracia. Ella no conoció el pecado ni el mal, lo vio en los demás, pero en ella no, porque ese era el proyecto de Dios al origen del mundo, que el hombre fuera santo en su pensar, en su hablar y en su actuar. Pero en la primera lectura se nos recordaba la desobediencia de los primeros padres, Adán y Él. Él le echa la culpa a él, Eva le echa la culpa a la serpiente, porque el pecado disocia, separa, desune, pero el amor de Dios une. y Dios en su proyecto divino escoge a esta muchacha concebida desde su origen sin pecado para que cuando llegue a los 15, 16, 14 años discuten ahí los teólogos y los biblitas, un mensajero de Dios llevó a su casa a Nazaret. Era el evangelio que escuchábamos y la saluda y le dice justamente estas mismas palabras que nosotros rezamos en el Ave María. Alégrate María, alégrate llena de gracia. Ahí recuerda justamente que esta joven es escogida por Dios y por eso le pide que se alegre porque está llena de gracia y le cuento para qué viene ese mensajero de Dios para decirle que Dios espera de ella una respuesta a una petición que le va a hacer. Vas a ser la madre del hijo de Dios. No tengo relaciones con ningún hombre dice ella. Lo que va a pasar en ti María le responde el ángel es que Dios te cubrirá con su sombra el Espíritu Santo y lo que va a nacer de ti es el Santo de los Santos y por eso le dice una vez que experimenta este temor le dice no temas María el Señor está contigo y después al final le va contando que su prima Isabel que ya es mayor que ella y está en una edad no para tener hijos no los había tenido nunca está encinta esperando al que sería Juan el Bautista este es este es el episodio que hoy celebramos a una mujer virgen que engendra sin intervención humana al hijo de Dios y una mujer estéril y ya mayor que por el poder de Dios también engendra un hijo San Juan Bautista porque llegan los tiempos del Mesías los tiempos nuevos en que la Virgen da a luz la anciana y estén da a luz y estos dos seres Jesús y Juan se van a encontrar en el río Jordana Juan que tiene unos meses más que Jesús más o menos allá cuando tenía 27 28 años de nuestra era cristiana el primer siglo va al lado de un río y allí desde el río predica a los que quieren oírlo detrás de mí va a venir alguien que es más grande que yo es el Mesías es el Salvador es el Redentor del mundo y yo a aquellos que quieran recibirlo les invito a que entren en el agua y reciban este bautismo de purificación no es todavía el bautismo cristiano es un bautismo que expresa que yo quiero acoger a ese Mesías que Dios había prometido en el primer libro de la Biblia en el Antiguo Testamento que iba a enviar al Redentor y también se coloca en la fila de los que quieren acoger al Mesías el mismo Jesús y Juan se da cuenta que el que está frente a él es aquel a quien él está anunciando aquel que va a venir y que ya se hace presente duda de bautizarlo pero al final Jesús le pide que lo haga porque Jesús vino a hacerse presente en toda la realidad humana él era el Mesías es cierto pero quiere meterse con la humanidad que está representada en esos hombres y mujeres que esperaba al Mesías estos son los textos de hoy lo primero de estos textos es que nos recuerda esta maravilla que Dios hizo con esta mujer llena de gracia ¿quién de nosotros no le gustaría tener siempre buenos pensamientos hablar siempre bien actuar siempre bien a veces no resulta y a veces no nos resulta o no sí o no nos resulta que siempre pensamos bien que siempre hablamos bien y que siempre actuamos bien no y ahí tenemos que pedir perdón yo el primero por mis malos pensamientos por mis palabras y por mis acciones pero a ella no y a eso estamos llamados a ser un día todos nosotros en el reino de los cielos donde todo va a ser definitivamente bueno pero yo quiero rescatar esas tres palabras que la Virgen escuchó y que hoy se dirigen a nosotros alégrate le dijo el ángel que le llena de gracia nosotros recogemos esta primera palabra alégrate hermanos y hermanas que has venido acá con fe con confianza como los peregrinos de Puquillay de los Vázquez más de dos millones y medio se calcula de chilenos que hoy vienen a los santuarios a venerar a la Virgen y por medio de ella adorar a su hijo Jesús alégrate porque a pesar de los problemas que puedas tener Dios te ama Dios te quiere Dios quiere que en este mundo seas feliz en medio de las realidades que todos tenemos y eternamente feliz en el cielo Dios te regaló la vida Dios te regaló la fe Dios me regaló a mí la vida y la fe son dones maravillosos alegrense hermanas y hermanos porque estamos vivos porque queremos y amamos a Dios porque Él se nos ha manifestado en el bautismo y porque Él hoy nos muestra su amor en tantas cosas que cada uno puede pensar y agradecer pero después la otra palabra María experimentó cierto temor ¿cómo voy a tener un hijo si no tengo relaciones con ningún hombre? ¿estoy comprometida para casarme con José? ¿cómo va a ser posible que yo sea madre sin tener relaciones? y ahí le explica y ella va empezando a entender y a creer esa misma palabra va dirigida a nosotros experimentas tú a veces algún temor en tu vida ¿sí o no? ¿sí o no? todos todos tenemos temores yo me acuerdo cuando era chiquito tenía miedo a las piezas oscuras alguien me decía ahí está el cuco ¿qué cuco? no había nada pero uno se asustaba pero cuando uno es grande tiene otros temores ¿cuánto sufrimiento a veces en un papá y en una mamá que el hijo se ha desviado? ¿cuántos temores que nos asaltan frente a la delincuencia que existe lamentablemente en nuestro país? ¿cuántos temores de perder la pega y no tener lo necesario para alimentar a los seres queridos? hay muchos temores en la vida pero Dios nos dice a través del ángel no temas el Señor está contigo esos temores pueden desaparecer si yo busco ayuda si nos ayudamos mutuamente si nos amamos si nos respetamos si nos queremos porque el Señor está con nosotros el apóstol Pablo tiene una frase magnífica nada ni nadie nos podrá separar del amor que Dios nos ha manifestado en su hijo Jesucristo Dios Dios te ama en la gran verdad Dios envió a su hijo por medio de María para que él nos haya indicado el camino que conduce al cielo si Dios está con nosotros ¿quién podrá estar contra nosotros? por eso hermanas y hermanos vence tus temores con la fe puesta en Dios como lo venció María cuando entendió que Dios le pedía algo que no entendía todavía muy bien pero si Dios me lo pedía aquí estoy que se haga según tu palabra y la última palabra cuando el mensajero le dice como prueba de que en ella van a ser el Mesías fíjate le dice tu prima allá en las montañas está esperando a un hijo era estéril y anciana casi ya porque para Dios nada 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 es imposible hermanos hay que creer hay que creer la confianza en Dios es que yo rezo tanto y parece que no me escucharon sigue rezando sigue teniendo fe sigue teniendo confianza hay que perseverar para Dios nada es imposible claro que si yo le pido ganar la lotería quizás no me lo va a dar porque yo he conocido personas que han ganado la lotería y les ha ido remando después eran más felices cuando tenían lo mínimo para vivir las riquezas los mareó siempre le podemos pedir a Dios todo lo que queramos pero añadamos con tal que esta sea tu voluntad porque yo no sé si lo que estoy pidiendo es lo mejor para mí por eso pidamosle todo lo que necesitamos pero añadamos pero que se haga tu voluntad y no la mía a veces una enfermedad nos provoca mucho sufrimiento pero esa enfermedad nos ha ayudado para ser más humildes para comprender a otros que sufran de todo podemos sacar un bien San Pablo lo dice para los que aman a Dios ustedes aman a Dios yo también para los que aman a Dios todo 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 concurre al bien así dice San Pablo por lo tanto a veces lo que a mí me parece que es absurdo quizás detrás de eso que parece absurdo hay algo maravilloso que Dios me está preparando por eso esas tres palabras que el mensajero le dirigió a María hoy las dirijo a ustedes y a mí alegre no temes el Señor está contigo para Dios nada es imposible y que es lo que dice al final María que se cumpla en mí lo que tú has dicho he aquí la servidora del Señor y hay otra palabra de ella en una fiesta en un matrimonio cuando se acababa el vino y ella como mujer se da cuenta que los novios van a pasar un bochorno le dice a su hijo no tienen vino el vino bien usado bien usado produce alegría cuando uno toma demasiado uno queda como un animalito botadito pero bien usado en el alimento da gozo da alegría y Jesús como que no la oye pero finalmente ella dice haga todo lo que Él les dio y allí Jesús ya no puede resistir a la petición de su mamá y convierte 600 litros de 6 tinajas en 600 litros de vino porque las fiestas en esa época de matrimonio duraban varios días así que los 600 litros vinieron muy bien ya va a ser vino bueno mejor pero quedémonos con la palabra de María hagan todo lo que mi hijo les diga eso es lo que María espera venimos a este santuario a venerarla pero ella lo que más anhela es escuchar tu petición y si es voluntad de Dios concederla pero lo que más espera que nosotros sigamos a Jesús su hijo que vivamos como Jesús su hijo nos enseñó que amemos a Jesús su hijo divino que comprendamos que la vida cristiana es seguir a Jesús centrar nuestra vida como ella en Jesucristo por eso que queda resonando en los oídos tuyos y en los niños en mi corazón esta palabra de la Virgen haga todo lo que mi hijo les dice alguna de las cosas que nos dice su hijo amen a Dios con todo el corazón amen a su prójimo como ustedes niños hagan el bien a los que les hagan el mal hagan a los demás lo que ustedes quieren que los demás le hagan a ustedes perdonen y serán perdonados recen y encontrarán amor y misericordia no condenen y no serán condenados hagan todo lo que mi hijo les dice el mejor regalo que podemos hacer en esta su fiesta es hacer lo que su hijo nos dice Virgen Santa ayúdanos a seguir a tu hijo porque tú eres la primera discípula la primera seguidora de tu hijo Jesús tú viviste según sus enseñanzas ayúdanos a nosotros cristianos católicos del siglo 21 a hacer lo que Jesús tu hijo divino nuestro reventor nuestro salvador nos dice a ti señor por intercesión de María a ti Jesús rey de la gloria bendición y alabanza por los siglos de los siglos amén 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 proclamemos ahora nuestra fe van a responder a las preguntas diciendo si creemos si hermanas y hermanos renueven su fe en este día de la inmaculada concepción creen creen en Dios que es nuestro Padre y que nos ama a todos como hijos y que nos invita a trabajar por una comunidad de hermanos creen en Dios Padre así creemos creen en Jesucristo el hijo nacido de María Virgen por obra del Espíritu Santo que nos enseñó el Evangelio que nos enseñó amar a Dios y a los hermanos que murió en la cruz para salvarnos y que resucitó al tercer día triunfando sobre la muerte y el pecado creen en Jesucristo si creemos creen en el Espíritu Santo que Jesús prometió que estará con nosotros animando la fe de cada uno y de toda la Iglesia hasta el fin de la historia creen en el Espíritu Santo si creemos creen en la Santa Iglesia Católica que continúa aquí en el mundo la misión redentora de Jesús que está animada por la fuerza de Dios formada por nosotros bautizados y pecadores pero amados y perdonados por el poder de Dios creen en la Iglesia si creemos que el Señor aumente en ustedes y en mí esta fe a Él el honor y la gloria por los siglos de los siglos Amén Padre Dios por mediación de Jesucristo y por la fuerza del Espíritu Santo y por intercesión de la Madre de tu Hijo la Virgen María acoge ahora nuestras oraciones a la bendición respondemos escúchanos Señor te rogamos escúchanos Señor te rogamos por los miembros de la Iglesia jerarquía y pueblo de Dios para que sepamos imitar a María en su amor pleno a Dios y a los hermanos roguemos al Señor escúchanos Señor te rogamos por los gobernantes legisladores jueces comunicadores sociales educadores y artistas para que por su amor a la verdad y a la belleza difundan lo que dignifica las personas roguemos al Señor escúchanos Señor te rogamos por las mujeres jóvenes adultas mayores religiosas o laicas para que imitando a María sean para todos un impulso hacia el bien roguemos al Señor escúchanos Señor te rogamos por nosotros mismos y por nuestra comunidad para que como María nos preparemos diligentemente a la venida del Señor en el misterio de la Navidad y al final de los tiempos roguemos al Señor escúchanos Señor te rogamos por todas las hermanas mujeres que esperan un hijo para que pueda venir ese hijo con plena felicidad y traer alegría y esperanza a sus hogares con María roguemos al Señor escúchanos Señor te rogamos les invito a que hagamos un momento de profundo silencio cada uno tiene algo que agradecer a Dios por intercesión de María cada uno tiene alguna súplica que hacer a Dios por intercesión de María hagámosla en el silencio del corazón pero pidiendo siempre que sobre todo se haga en nosotros la voluntad de Dios y que hagamos todo lo que Jesús el Hijo de María nos pide hagamos un rato de silencio por todas nuestras acciones de gracias y por todas nuestras súplicas con María roguemos al Señor escúchanos Señor te rogamos gracias Padre por acoger nuestra súplica gracias por los peregrinos que llegan con tanta fe a este lugar de gracia y bendición que es el santuario de la compañía que la madre de tu Hijo nos proteja y desde el cielo nos ayude para ser seguidores de su Hijo y vivir según su palabra a ti Señor el honor y la gloria por los siglos de los siglos Amén Amén Pan y vino sobre el altar símbolo de nuestra debilidad y de nuestra pobreza los ofrecemos con María para que el Señor no nos devuelva consagrados y nos refuercen en la lucha Señor te ofrecemos estas flores que representan la ternura y la calidez de nuestra madre que nos guía y nos acompaña también te ofrecemos el pan y el vino que se convertirá en el verdadero cuerpo y sangre de Cristo estas ofrendas son un regalo del mismo Dios que vuelven hacia adentro como nuestra de nuestra gratitud y la gloria 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 En un trocito de pan, en este vaso de vino, en un trocito de pan, son los frutos de mi tierra, el cuerpo y sangre del Señor. En un trocito de pan, son los frutos de mi tierra, el cuerpo y sangre del Señor. Es testigo, este vino es por ti, y si canto también es por ti, es testigo, este vino es por ti, y si canto también es por ti. No es dinero, mi Señor, está ofrendado en nuestro reloj, no es dinero, mi Señor, está ofrendado en nuestro reloj. Estos frutos de mi tierra, para ti, no redentor, van expulsando mi alma, brindis por el Señor. Van expulsando mi alma, brindis por el Señor. Es testigo, este vino es por ti, y si canto también es por ti. Es testigo, este vino es por ti, y si canto también es por ti. Recibelo, mi Señor, está ofrendado en nuestro reloj. Recibelo, mi Señor, está ofrendado en nuestro reloj. Recen, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe en tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, este sacrificio de salvación que te ofrecemos en la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Amén. Y así como a ella, tu gracia la preservó limpia de toda mancha, por su intercesión, líbranos de todas las culpas, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Amén. Tú preservaste a la Virgen María de toda mancha del pecado original y la enriqueciste con la plenitud de tu gracia, preparándola para que fuera la madre digna de tu hijo. El Comienzo e Imagen de la Iglesia, Esposa con dispuesto en un 최고 de tu�� arkadaşlar. y la marco de la Iglesia con los circuitos amén Edgeons de los Congresos en la escena de lawie viene. Purísima debía ser la Virgen que nos diera a tu hijo el cordero inocente que quita el pecado del mundo. Prísima la que para todos los hombres es ahora abogada de gracia y modelo de santidad. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, cantamos sin cesar un himno a tu gloria. Ven Señor de los cielos y dale al mundo tu paz. Ven Señor de los cielos y dale al mundo tu paz. Tu pueblo ansioso te espera, Señor ya no te hagas más. Tu pueblo ansioso te espera, Señor ya no te hagas más. Santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, Dios del universo. Él está en el cielo, en la tierra. Él está en el cielo, en la tierra. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen coma, todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ti. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáncer, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban, todos de él, porque este es el cáncer de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáncer de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, conmigo, indigno servidor tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. En un breve momento de silencio, recordemos a los difuntos que se mencionaron al comienzo de la misa y nuestros propios parientes, familiares y amigos. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Les invito a todos los que puedan a que levantemos nuestras manos en alto. Las manos en alto son un signo que se vean las manos, que se vean. Es un signo de nuestra disponibilidad, de que queremos, como María, hacer la voluntad de Dios, que queremos hacer lo que su Hijo nos dice y su Hijo nos enseñó a decirle a Dios Padre y a tratar a los demás como hermanos. Digamos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, y venga a nosotros un reino, hágase tu voluntad de la tierra como el cielo, danos hoy nuestra paz y la vida, perdonamos nuestras defensas, juntamente nosotros perdonamos a la presencia, y no nos llegue a la presencia, líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los malos, Señor, y concedenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédeles la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. Que la paz del Señor esté siempre, con todos y con tu espíritu. Témonos fraternalmente la paz. El Santísimo me ha llamado con profunda admiración, y con la palabra que nos dijo en el corazón. paz para ti, paz para ti, paz para él, paz para él, que es el verbo del amor, que es el Santísimo Dios. Dios. paz para ti, paz para ti, paz para él, paz para él, que es el verbo del amor, que es un jugo, el salvador, es el verbo del amor, que es el Santísimo y por Dios. Dios. Por el orden de Dios, que quitarse el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, órdenos de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, órdenos de Dios, que quitas el pecado del mundo. Dale la paz a los hombres, dale la paz al mundo. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, y yo son los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy vivo de Dios en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarte. Señor, no soy vivo de Dios. Señor, no soy vivo de Dios. La comunión plena con Cristo nos sana del pecado María Inmaculada nos sostenga una vida transparente como la suya Vamos a la cena con el Señor, cantamos Señor, estás en mí, te has dado gracias por estar en mí Maravilloso es el gozo de amor de estar en ti y tú en mí Maravilloso es el gozo de amor de estar en ti y tú en mí Maravilloso es el gozo de amor de estar en ti y tú en mí Maravilloso es el gozo de amor de estar en ti y tú en mí Señor, quiero ofrecer mi alma entera y todo mi ser Maravilloso es el gozo de amor de estar en ti y tú en mí Maravilloso es el gozo de amor de estar en ti y tú en mí Maravilloso es el gozo de amor de estar en ti y tú en mí Maravilloso es el gozo de amor de estar en ti y tú en mí Maravilloso es el gozo de amor de estar en ti y tú en mí Maravilloso es el gozo de amor de estar en ti y tú en mí Maravilloso es el gozo de amor de estar en ti y tú en mí Maravilloso es el gozo de amor de estar en ti y tú en mí Señor, que bello es Sentiste cerca en tu respeto Maravilloso es el gozo de amor Estar en ti y tú en mí Maravilloso es el gozo de amor Estar en ti y tú en mí Señor, que ofrecer mi alma entera y todo mi ser Maravilloso es el gozo de amor Estar en ti y tú en mí Maravilloso es el gozo de amor Estar en ti y tú en mí Maravilloso es el gozo de amor Maravilloso es el gozo de amor Estar en ti y tú en mí Maravilloso es el gozo de amor Estar en ti y tú en mí Maravilloso es el gozo de amor Maravilloso es el gozo de amor Estar en ti y tú en mí Maravilloso es el gozo de amor Estar en ti y tú en mí Maravilloso es el gozo de amor Maravilloso es el gozo de amor Señor, que de lloré Sentiste cerca en tu respeto Maravilloso es el gozo de amor Estar en ti y tú en mí Maravilloso es el gozo de amor Estar en ti y tú en mí Maravilloso es el gozo de amor Señor Dios nuestro, que el sacramento recibido repare en nosotros las consecuencias de aquella culpa de la que preservaste a la Virgen María en su inmaculada concepción, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Concluimos esta Eucaristía con la bendición final. Somos bendecidos todos nosotros, nuestros trabajos, nuestros estudios, todas nuestras actividades. También a los enfermos y ancianos que no pudieron venir. También se bendicen los recuerdos que tengan de esta misa y de esta fiesta, estampas, imágenes, etc. Las podemos levantar en alto. El Señor esté con ustedes. Que Dios Todopoderoso les bendiga a ustedes, sus estudios, sus trabajos, los ancianos y enfermos. Bendiga todas sus actividades y sus personas. Y bendiga también estos recuerdos de esta fiesta de la Inmaculada. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden ir en la paz y la alegría del Señor. De la gracia de Dios.